Y esos tirados los apaguenos en el 57 Para Yair Perla, Luis Amaritza y Caudo, Guapanguero Ese saludo para las bonitas guapangueras Bailes y jaripeos con torceros Esos auténticos calibres guapangueros de Tierra Blanca Josiel de los Aferrados de Pozos Esa canción de Patito, Patito Nayeli López, Paulina Núñez, Estefanía de Alba Yuvia Germán, Yareli Espinosa, Jessica Espinosa ¡Salud! Y que siga sonando Ese pistolero Tolero Moreno Espino Zacatecas Estalero Esos Degenerados Guapanqueros Esos Molinos de Viento Puro Tierra Nueva Y en la página De Eventos y Bailes En San Luis Potosí Saludos La familia García De La Progreso Sale, sale, sale Ruka Siud, siud, siud Para Liz Silo De Correo Hasta ahí, primazo Complecidos Complecidos Yeah 底 Gracias por ver el video.